Y le damos la bienvenida a Sofía Fernández. Buenas noches, Sofía. ¿Cómo va? Hola, Sofía. ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes y también a todos en casa. Nos encontramos en calle Montes de Oca, al 474, en la intersección con calle Einstein, aquí en el departamento de Godicruz, frente al Instituto Universitario de Seguridad Pública, para que se ubiquen geográficamente. Aquí, cerca de las 17.30, se produjo un foraz incendio en una empresa de tornería, donde aparentemente una máquina habría perdido brea, que es un líquido muy inflamable y que inmediatamente, al estar caliente, prendió fuego y eso generó o habría generado el incendio que las llamas alcanzaron a quemar absolutamente todo lo que estaba en el interior de este lugar. Como ustedes pueden ver, ahí están los dueños de este espacio, como así también empleados, amigos, familiares. Nos han pedido que no nos acerquemos, no quieren hablar tampoco con la prensa, entendemos el momento también, por lo tanto, no los vamos a incomodar, pero nos solicitaron que no nos acercáramos. Las pérdidas han sido totales. Hay que decir que, si bien las pérdidas fueron totales, por suerte no hubo que lamentar heridos, porque habían dos personas en el interior de este lugar. Ya estaban por cerrar cuando comenzó el incendio. Ustedes podrán ver las imágenes. Las llamas fueron, la verdad que, muy importantes. Al lado de este lugar hay locales comerciales, hay una carnicería, hay una heladería y hay un kiosco, y por lo tanto, esto también podría haber perjudicado a los vecinos, ¿no? Como así también del otro lado, del lado derecho de este lugar, hay viviendas. Los bomberos que estuvieron trabajando durante toda la tarde trataron de que las llamas no llegaran a los vecinos y, sobre todo, hubo que desalojarlos para prevenir cualquier tipo de accidente que se produjera como consecuencia del siniestro. A ver si ya pudieron volver esos vecinos, siguen evacuados. Vemos mucha gente en la calle, también por eso te lo preguntamos. Tengo entendido que, sí, que ya volvieron, no hubo que lamentar ningún otro daño en los vecinos. Las personas que ustedes ven en este lugar son amigos, son familiares, que han venido a ayudar para poder rescatar algo de lo que se pueda tener, de todo lo que se quemó. Pero en realidad, les digo, nosotros hemos estado viendo todo el material que han sacado y las pérdidas son totales prácticamente. Y, además, el fuego prendió inmediatamente y alcanzó todo el lugar muy rápido. Por suerte, alcanzaron a salir ilesos las personas que estaban en el interior porque se vieron sorprendidas por el fuego. Intentaron apagarlo porque tenían un matafuegos muy cerca, pero, lamentablemente, las llamas fueron más fuertes y terminaron quemando todo este local. Una empresa familiar de muchos años que trabajaban con otras empresas también muy importantes de la provincia, que trabajaban para esas empresas. Y la verdad es que ahí se nota el dolor de los familiares que están en este lugar. Por eso también nos han pedido que no hablar con la presa. Totalmente, se respeta el momento. Sofi, muchas gracias por la información. Estaremos al tanto, ojalá haya un seguro o algo también que pueda resguardar toda esa pérdida porque debe ser significativo a nivel económico. Muchas gracias. Eso queríamos saber, dice. Pero bueno, ni siquiera nos han querido aportar información. Total.